¡Dibujos felices! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Dibujos Felices! Hoy vamos a dibujar y colorear a Peppa Pig y George Pig tocando un piano digital. ¡Empecemos a dibujar! Para iniciar voy a dibujar a Peppa Pig. Dibujo sus ojos, nariz y la forma de su cabeza. Luego dibujo su mejilla y su boca sonriente. Sigo con sus orejas. Luego con su cuerpo. Dibujo sus brazos como esto. ¡Ok! Ahora dibujemos a George Pig. Dibujo sus ojos, nariz y la forma de su cabeza. Dibujo sus orejas y su mejilla y su boca sonriente. Dibujo sus brazos así. ¡Asombroso! Ahora dibujemos un piano electrónico como este. Dibujo las llaves y las partes negras. En las teclas también. ¡Estupendo! Ahora dibujemos los diferentes botones en él y formas circulares, formas rectangulares, formas ovaladas. Luego dibujo un micrófono aquí. Por último dibujo las patas del piano. Y también el cuerpo y las piernas de los cerditos. No olvides dibujar algunas notas musicales a su alrededor. ¡Tarará, tarará, la, 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 la! ¡Ja, ja! ¡Excelente! Trazo una línea aquí para el suelo. ¡Asombroso! ¡Hurray! ¡Buen trabajo! Ahora voy a utilizar este marcador negro para resaltar nuestro dibujo. Y ahora a colorear. Para iniciar voy a colorear a Peppa Pig. Le pinto la piel de rosa. Luego uso morado claro para su mejilla. Para su boca utilizo dos tonos diferentes de rojo. Luego uso este marcador rojo para su vestido. Ahora vamos a colorear a George Pig. Yo uso rosa para su piel. Morado claro para su mejilla. Y dos tonos diferentes de rojo para su boca. Su ropa va a ser azul. Ahora coloreo el piano de negro. Para los botones usamos los colores del arco iris. Rojo, naranja, amarillo, verde, azul, púrpura, rosado. Para el mango del micrófono yo uso gris. Luego agrego negro aquí. Pinto el suelo de verde claro. Y ahora agrego un poco de amarillo y azul en el fondo. ¡Muy bien equipo! Si te gustó este video no dudes en darle me gusta y suscribirte al canal. ¡Nos vemos!